Por el Campeonato Pluma Entre 60 y 65 kilogramos Cinturón de Campeonato Con 65 kilogramos de peso Unos 67 metros de estatura 7 ganados, 4 perdidos De la disciplina Golbat Combat System Él es el Distrito Federal Recibamos lo como se merece El señor Rodolfo Fito Rubio El siguiente peleador de la noche Por la pelea de Campeonato Pluma Con 65 kilogramos de peso Unos 68 metros de estatura 4 ganados, cedo perdidos De la disciplina Muay Thai Él es directamente de Puerto Vallarta El señor César El mego Parabena Agradecemos la presencia nuevamente Del referente Mauricio Jackson Muy bien, la última pelea de la noche Tenemos la pelea Rodolfo Rubio Contra César Palomero Y pues vamos a ver Otra vez A Galvan Combat System Contra un peleador de Muay Thai Veremos Estamos hablando Por el Campeonato Y como mencionamos Al principio La vacante que dejó El profesor Enrique Chimeo Pues ahora está en juego En esta pelea El cinturón De los pesos Pluma Vamos a ver Dos estilos Pues que también Tiene el Galvan Combat Mucha técnica de pie El Muay Thai Ya lo conocemos Y esperemos que El público Este Pues contento Con este gran espectáculo Que han Ofrecido los peleadores Mucho sometimiento Esta noche Y bueno Ojalá Y veamos Un buen combate Que despliegue Todas las técnicas De artes marciales Mixtas Que necesitan Todos los peleadores Mi querido Edgar Pues para poder Ganarse el lugar De estar en esta jaula Así es Los momentos previos Al arranque De la batalla estelar De esta noche Aquí en el Poro Polanco En la capital De la República Mexicana Desde donde mandamos Un saludo A gran parte Del continente americano En otra gran exclusiva Del sistema Sky Ahí es la última pelea Y es por campeonato Ok Entonces hacemos una pelea limpia Si les digo Si les digo Que paren Se paran Ok Solamente hay una Monestración Antes de bajar puntos ¿Estamos de acuerdo? Le chocamos guantes A las esquinas Bueno pues a Rodolfo Rubio Fito ya lo hemos visto En repetidas ocasiones Aquí en la XFL Esta noche Viene finalmente En la búsqueda De la consagración El título de peso pluma De Extreme Fire Es latino César Palomera Por su parte El de Puerto Vallarta Ahí lo tienen ustedes Con pantaloncillo negro En negro y rojo Está Rodolfo Rubio Fito Que domina El Galvan Combat System En esta batalla estelar De esta noche Otra noche De emociones Y de lujo Vean ustedes Arrancando bien Pateando bien Rodolfo Rubio Le contestan igual César Palomera Que domina El Muay Thai Como disciplina estelar Magnífica presencia De estos dos deportistas Vemos alas Los vemos Ligeritos Rápidos Es Insistimos El peso pluma Tienen que ser rápidos Con naturaleza Claro Es una buena pelea Donde también Las mismas características Del peso Como mencionas Edgar La hace dinámica Aunque siempre También se presentarán Posiciones de control Donde todo peleador Sabe que en algún momento Debe de guardar la energía Debe de tener siempre Esas reservas Que le permitan En una oportunidad Ser explosivos Y bueno Aquí hay una buena Transición de control Un intento De guillotina Por parte De El Mego Pero no No está muy bien Posicionado Para que entre Completamente La guillotina Por parte De Fito Tranquilo Buscando pasar La guardia Tiene que sacar El pie derecho Cosa que ya hizo Y vamos a ver Si a través De esta posición De control No va a dejar sacar El brazo derecho Vemos como cruza Los pies ahí Tratando de controlar Ese brazo Y posicionarse Ya se hace Para un sometimiento Este intercambio De rodillazos Que ablandan La zona Lateral Desde el abdomen Y transicionar A una mejor posición Que puede ser La montura O un sometimiento De la montura Del lado Así es Vimos como ahorita César Palomera Empezó con las patadas Entonces por parte De Rodolfo Rubio Lo que va a querer Es tenerlo En esa posición Tenerlo Para que no se suba No se ponga de pie Pero estamos viendo Cómo César Palomera Está haciendo Lo que vemos En una avalancha De golpes Desde la guardia Que a veces No es común Ya que es una Una posición De defensa Vemos como Rodolfo Rubio Está tratando De tomar a la espalda Tiene un posible Mataleo Pero pues necesita Meter a los ganchos Que ya lo hizo Y vamos a ver Si logra César Palomera Lograr revertir La posición Defender La espalda Pero pues mi estimado Edgar Ahí está castigando Duro Ahí lo tiene ya Le toma la espalda Ahora Rodolfo Rubio A este César Palomera Le va a buscar La palanca Vamos a ver Ahí lo tiene Se acabó la pelea Lo consiguió Perfectamente La decisión De esta pelea A los dos minutos Con 43 segundos Del primer round Por su misión El vencedor El vencedor Rodolfo Fitor Rubio Rodolfo Fitor Rubio Gracias.